Vista rápida para Cybertron 21, Transformers Studio Series 86 de Luz Class Cop. Este personaje ha tenido buena suerte en Generations. Sus dos figuras previas eran bastante buenas, sobre todo en sus versiones United y Legends de Takara Tom. No obstante, la figura Studio Series 86 nos brinda la mejor versión de Cop en cuanto a fidelidad al diseño animado de G1 se refiere. Y por supuesto también en el tema de la posibilidad, acorde a esta época. Como todas las figuras de esta línea, Cop incluye un diorama basado en la pelea contra el calamar gigante robótico en el océano del planeta Quintessa. En donde termina desmembrado por este último. Justamente posee un gimmick relacionado a ello. Sus brazos y piernas pueden separarse para recrear la escena de la película animada en donde ha reparado por Hot Rod. En materia de accesorios, incluye un rifle inspirado en el de su juguete G1 y el dispensador de golosinas de Energon, que utilizo con los Alicons en la película animada. Ya para finalizar, veremos su modo alterno de Camioneta Cybertroniana, la cual está mucho mejor lograda que la de su versión previa de Titans Return. La ingeniería de transformación utilizada es bastante buena para hacer un deluxe. Pero si me pusiera quisquilloso, podría decir que hizo falta un pequeño panel en la parte trasera para tapar completamente sus puntos. Finalmente, en este modo, sus accesorios pueden almacenarse a los lados. Esto fue Vista Rápida para Cybertron 21. No olviden seguir a nuestra página de Facebook, seguir nuestro blog y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!